Varios comuneros y policías resultaron con golpes la tarde de este jueves, tras una confrontación entre elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública y habitantes de la comunidad de Capacuaro, municipio de Uruapan. Los hechos se registraron cuando más de 200 comuneros se negaron a desbloquear la circulación del libramiento sur de Morelia, que mantenían cerrada por varias horas para solicitar al gobierno del estado la generación de empleo en su localidad. Reunidos frente a Casa de Gobierno, donde elementos del Grupo de Operaciones Especiales montaron un cerco, los manifestantes los retaron a retirarlos. Los manifestantes que llegaron a bordo de cinco autobuses de turismo dijeron que su situación económica es raquítica, luego de que desde hace dos años determinaron no sacar madera de los bosques y se ven obligados a comprarla de otros lugares. Desde hace dos años no se corta madera en Capacuaro, se compra. Tras varios intentos de negociación, los elementos policíacos formaron una valla y comenzaron a retirar a las mujeres hacia un lugar seguro y a los hombres hacia la salida a Pátzcuaro, pero comenzaron las agresiones con piedras y palos. Las agresiones se prolongaron durante más de tres kilómetros, por lo que los elementos policíacos lograron la retención de una cuarentena de hombres, que posteriormente subieron a dos autobuses y los regresaron a Capacuaro. Tras la confrontación, los líderes de los manifestantes se retiraron pero amenazaron con quemar vehículos. Con información de Sandra Saenz e imágenes de Oscar Suárez, informa Guasar TV.